Lectura de la resolución suprema número ochenta y cinco guión dos mil veintiuno guión PCM mediante la cual se nombra ministro de estado en el despacho de justicia y derechos humanos al señor Aníbal Torres Vázquez, luego de lo cual el señor presidente de la república procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución suprema número cero ochenta y cinco dos mil veintiuno PCM Lima treinta de julio de dos mil veintiuno Vista la propuesta del señor presidente del consejo de ministros de conformidad con el artículo ciento veintidós de la constitución política del Perú y estando al acordado se resuelve nombrar ministro de estado en el despacho de justicia y derechos humanos al señor Aníbal Torres Vázquez Regístrese, comuníquese y publiquese firman José Pedro Castillo Terrones, presidente de la república Guido Bellido Ugarte, presidente del consejo de ministros señor Aníbal Torres Vázquez promete por la patria y la constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de estado en el despacho de justicia y derechos humanos que os confío Sí, juro Si así lo hicierais que la patria os preme y si no vos que lo demandes señoras y señores pues la cera